Bueno, para que ilumine la luz point, o sea, esta de aquí, que normalmente sale muy baja, hay que ponerlo cerca. Entonces, por ejemplo, a 50 ya ilumina un poco. A más de 50, pues iluminará más. De todas formas, siempre te queda otra opción. Por ejemplo, esto lo dejamos a 100. Esto sería el render. Bueno, en este caso tiene un fondo de cielo, pero podrías poner uno del espacio. Y que sería darle emisión al planeta también. O sea, quitarle, según como lo tengas puesto, no sé, en este caso he puesto una textura rápida. Pero, o sea, lo mismo que tienes aquí sería quitar esto, color, color, y emisión a surface. Y esto lo que le da es una emisión. Por ejemplo, a cero sería cero. Y luego, uno de emisión, pues haría lo mismo que los otros. Iluminaría, le dijésemos. No sé si se verá ahora, pero si ponemos un plano detrás, sería admisplain. A ver si se ve. Por ejemplo, aquí. Y lo podemos poner a ver de qué color. Para que se vea blanco. Vale, entonces, si esto lo puedes, dijésemos, iluminar. No sé si se va a ver detrás. Bueno, en este caso se quema demasiado. Pero sería esto, el efecto, conseguir, por ejemplo, una de dos, por ejemplo, y te iluminaría bastante la escena. Vamos a poner que el cielo sea negro. Le he abierto el compositor para ponerle una imagen aquí. Es que no sé si, no recuerdo si tengo alguna de espacio, a ver. Me suena que sí que tengo, pero no. En variadas, puede ser. Espacio. No, tenía que tener. Una de estas, sí, por ejemplo. Pones esta imagen de fondo. Para ver más o menos la diferencia. Ya de por sí queda la imagen iluminada. Bueno, en este caso habría que ponerle un Distort Scale para que se adapte a la medida del render. Vale. Y hasta con menos te quedaría bien. Vale. Yo creo que con esto se te arreglaría. O sea, la textura igual. Pero en vez de ponerla en el normal, en el Principle, le pones uno de emisión. Y le pones un poquito, que no le pongas más. Dices que tienes también una que la tienes con emisión. Pero ¿a cuánto tienes la emisión? No sé. Es que es complicado. También creo que dependerá de los tamaños. Si estás trabajando una escena así o si estás reduciendo todos los objetos. Y entonces las distancias se aumentan. No sé. Es que cada luz varía un poco. Esta, por ejemplo, si la alejamos. Para que se vea por aquí. Esta luz está entre la cámara y esta. Vamos a ponerlo en modo renderer. Vamos a ponerle a 0.5. Modo renderer. Bien. Y se ve un poquito. Porque está aquí la lámpara. Si la alejamos. En este caso voy a dejarlo a 0. Para que se vea el efecto. Lo dejamos a 0. Si esto está lejos, no ilumina. Si esto está más o menos aquí. Con 100 no ilumina. No ilumina nada. Ya te digo. O sea. Es que depende mucho. Claro. Aquí a lo mejor esto sería 1. 2. Si le pones emisión ya no le influye mucho la luz. No sé. De momento nada más.